Abuelitos trabajadores Abuelitos compradores Abuelitos que quizá fueron abandonados y enloquecen ¿Tú estás bien? ¿Tú estás trabajando tranquilo? Sí, tranquilo ¿Tú lo ves a la gente joven que de repente está protestando, hay marchas? ¿Cómo lo ves tú? Muy molesto porque las señoras se van a comprar muy caro Ahora también yo lo deba, ahí mismo se mantenga Para nosotros es una tienda también, aquí tenemos agua Pero yo pienso que ya hay que ver la situación Que ahora estamos pasando un momento bien Crítico, muy crítico, muy crítico Lo cierto es que hoy es el día de la dignidad de las personas adulto mayores en Bolivia Al menos para mí es un placer y un honor, queridos abuelitos y abuelitas Compartir este mundo junto con ustedes Sigamos trabajando hasta el último día Dios me los bendiga